Con amor Para mi gente Cumbia, 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 cumbia Hoy te vas de aquí ya no te quiero más No hay más chance ni oportunidad Me perdiste por no prestarme más atención Y ahora en mi corazón el fuego ya se apagó Ya no hay más pasión, todo se enfrió No te diste cuenta que el amor se marchitó Tú no me cuidaste, tú no me mimaste Me cansé de tanto esperar Pobre panfarrón, te crees importante Pero en el amor te tengo muy distante Pobre panfarrón, la historia ha cambiado Sin mi corazón no vales un centavo No supiste aprovechar lo que te di Yo no soy un trofeo más en tu colección Hoy te estás fijando mucho en las demás Pero si me doy nada te quedará Ya no hay más pasión, todo se enfrió No te diste cuenta que el amor se marchitó Tú no hay más pasión, todo se enfrió Tú no me cuidaste, tú no me mimaste Me cansé de tanto esperar Pobre panfarrón, te crees importante Pero en el amor te tengo muy distante Pobre panfarrón, la historia ha cambiado Sin mi corazón no vales un centavo Pobre panfarrón, pobre panfarrón Pobre panfarrón, la historia ha cambiado Sin mi corazón no vales un centavo Ya no hay más pasión Y es por tu culpa, fanfarrón